muy buenas a todos chicos qué tal soy javier docinillo y estamos en un nuevo vídeo que va a ser a medio camino entre av pasión aunque esté publicado en este canal y un producto de salón digital que es mi tienda personal que lleva ya seis años abierta y que muchísima gente va a pedir si puede hacer un vídeo review del neolite que lo tenéis aquí abajo o creo que la cámara no lo capta y que es un producto muy interesante que básicamente lo que hace es emular el ambilight de phillips en cualquier televisión a través de hdmi vamos a ir bueno antes de empezar a enseñaros el producto y luego haremos la review con los leds colgados es saber qué trae sabéis que en muchos ambilight caseros ambilight comerciales que se venden no funciona el hdr bien los colores en lavados o por ejemplo el dolby vision no lo reproduce pues bien la una ventaja que tiene el neolite aparte que está basado en la raspberry pi como veréis a continuación en la 3 es que reproduce perfectamente hdr 10 y dolby vision incluyendo los efectos de luz con los colores completamente correctos saturados no lavados y es un es un producto que es caro es un producto que va a partir de los 250 euros más o menos ahora que está en promoción pero está dentro del marco de la competencia los mismos precios que tienen ellos pero en nuestra opinión bastante superior y luego tiene una ventaja y es que al llevar una raspberry pi podéis utilizarla también como centro neurálgico de domótica del x no po de r clon para google track de cualquier cosa que queráis utilizar con ella así que puedes aprovechar para no sólo utilizarla para los efectos de luz sino también para utilizarla para más cosas y luego tiene la ventaja de que es muy pequeño es una cosita bueno vais a ver a continuación así es un cuadradito así la raspberry y hasta luego lleva el cable de conector de los de los leds y el de el de corriente esta es la versión oem eso quiere decir que son los componentes sueltos estamos trabajando de hace un año ya en una caja que incluye a todo donde sólo tenéis que comentar el conector de luz de corriente el conector de los leds y el hdmi de entrada que queréis comentar por ejemplo la play 4 la play 5 un reproductor el opo que es el que vamos a utilizar nosotros y luego la hdmi de salida a la tele el principal inconveniente que tiene este producto es que sólo tiene una entrada hdmi entonces si queréis comentar más cosas tendréis que tener por ejemplo un receptor como el que tengo yo donde la salida hdmi del del receptor irá a la entrada del de online y la salida del neolite a la tele de esa forma como estará automáticamente a todos los dispositivos cometéis al amplificador si no tenéis que comprar un splitter hdmi con varias entradas y una única salida vale bueno vamos a empezar a ver qué trae no voy a hacer el esquema de conexión porque es muy muy sencillo y tenéis en salón digital el vídeo pero básicamente tiene cable de corriente vale que no lo considero un producto dentro del neolite porque es necesario para enchufarlo aquí tenemos la fuente de alimentación de 5 voltios 15 amperios de acuerdo para que tenga suficiente potencia luego tienen la raspberry pi 3 de modelo b estamos trabajando en actualizar a la raspberry pi 4 en cuanto empiecen a bajar un poquito los precios y ésta lo voy a enseñar porque es una versión especial que como podéis ver lleva un conector aquí vale con cuatro pinchos que es nueva comentar los leds el cabezal de los leds va aquí conectado y ya está y ya como veis viene soldado y preparado para bueno para trabajar con el neolite luego tenemos dos cables hdmi vale que son los que para conectar entre la raspberry y el neolite y luego el otro para utilizarlo de salida si queréis que estos vienen de regalo los leds los leds sí que lo voy a enseñar como veis son los leds de bastante calidad basado en los apa 102 que es uno de los mejores leds que hay en tanto consumo y potencia y otra ventaja que tiene este producto sobre los demás ambiles que podéis encontrar por ahí es que como veis tiene dos cabezales de alimentación se alimenta por la entrada y se alimenta por la salida de la tira qué ventaja tiene esa doble salida de alimentación básicamente que la mayoría de tiras de leds que se alimentan por un lado por la entrada normalmente cuando llega si empezamos por aquí a contar cuando llega al final de la tele los últimos leds no reciben casi energía entonces por ejemplo el blanco que es lo que más consume veréis como es blanco cuando empieza la tira y va amarillando al final cuando va llegando al último led con la doble alimentación eliminamos ese problema y los de siempre van a mostrar el color correcto y luego que tenéis el cabezal que os comentaba de cuatro pines que va enchufado a eso que habéis visto la raspberry pi esa es la conexión que tiene no tiene más vale y ya está luego tenemos aquí lo que es el neolite que lo voy a enseñar rápidamente y luego ya lo comentaré a la tele y haremos varias pruebas con vídeos y demás aquí tenemos lo que es el cerebro del neolite que como veis es un pequeño dispositivo donde tenéis una entrada hdmi aquí vale y luego tenéis aquí dos salidas hdmi una irá a la raspberry para que se comunique con la raspberry le diga los colores que está recibiendo de la imagen y otro hdmi va al televisor y esa es la conexión que tiene no tiene más vale y bueno para acabar ya esto no son tampoco partes del propio sistema sino que son accesorios como veis los cables en este caso lo voy a enseñar muy rápidamente para terminar porque ya no tenemos nada más aquí y es lo siguiente esto aquí se conecta a la fuente alimentación y nos da cuatro bocas para alimentar todos son para los leds uno es para el cacharrito os acabo de enseñar y la última de todas es para la propia raspberry la raspberry aquí tiene su propio adaptador como veis se conecta por aquí a la toma de corriente y por aquí nos da una boca de alimentación y lo mismo para el cacharrito de los hdmis que os acabo de enseñar así todo se alimenta con este cable desde la propia fuente de alimentación y con eso tenemos 100% conectado nuestro nuevo neolite nos faltaría darle internet a la raspberry que lo puedes hacer bien por wifi que será lo suyo para no tener otro cable más bien por cable que es lo que yo recomendaría si podéis porque es mucho más estable funciona mucho mejor el wifi de la raspberry va un poquillo así y además si vais a utilizarla como decía antes para otras opciones como por ejemplo domótica para montar google drive para hacer un mini nash para cualquier cosa necesitaréis que esté por cable así que si podéis comentarla por cable que ganaréis un montón y bueno esa es la presentación del producto como veis son en vuestra mente de conexiones cuando lo pongáis a la tele vais a ver dos cacharritos la raspberry y el neolite y luego cuatro o cinco cables conectados entre ellos y ya está y luego los leds que sí que molaría tenerlo todo en una caja estamos en ellos seguramente para febrero marzo por ahí deberíamos tenerla y será todo integrado en una caja en una cajita más o menos de este tamaño vale muy muy pequeñita con una especie de chiaomi tv una cosa así y ahí tendréis todo el ambiente lo bueno que decía del neolite que vais a ver cómo funciona de bien con los colores en dolby visión y hdr yo no he visto ningún producto mapeando utilizamos una luz interna para convertir de sdr hdr de hdr los colores para que se lo mape correctamente y de dolby visión lo mismo y funciona con croma 444 12 bits el pastor de todos los audios y en fin que funciona todo sin problemas lo vamos a conectar me va a poner atrás de la cámara y vamos a ver qué tal funciona este producto bueno chicos ya estamos aquí ya hemos montado el neolite 4k la versión 5 que es la que olvidado decir que ahora 5 y ya lo tenéis aquí con el lobo 203 cuando en este caso el cine ultra como veis es súper rápido yo tengo puesto alguna transición un smoothing en la transición de los colores para que no sean tan bruscos como veis tarda uno un poquito pero se puede confundir para que sea instantáneo para mí instantáneo me cansa luego también veis que los leds no están completamente bien impuestos sino que tienen como curvas la luz eso porque no es un no es un neolite míos en un cliente y no lo he pegado con la con la propia tira que se quita se quita una especie de celofán que tiene y la tira es autoadhesiva he puesto cinta en varios puntos para pegarlo y así poder despegarlo y volvérselo a enviar al cliente vale no nos preocupéis que cuando la instaléis vosotros queda completamente recta igual como veis mapea muy bien los colores estamos en sdr porque estamos en el menú del opo que como veis aquí no sale nada de hdr y vamos a empezar ya con las pruebas como veis cuando hay negro lo detecta y se apaga no es como la tira de phillips nueva que ha sacado que se queda siempre encendida mínimamente aquí tenéis no se ven colores lavados sino que se ven como tocan por ejemplo fijaos el rojo de las casas va perfecto va rápido se puede modificar cualquier aspecto de la intensidad de la iluminación de si tenéis por ejemplo una pared pintada de otro color blanco se puede configurar en el configurador para que tengan en cuenta que si es marrón ya calculará cuál es el color que tiene que sacar para que vosotros lo veáis del color que está viéndose en la imagen y también se puede hacer más lento más rápido con más luz con menos luz con más saturación con menos etcétera pero como veis esto es hdr y los colores se ven perfectos no hay ningún problema de que se vean lavados que lo que pasaba antes en los este tipo de dispositivos que los colores en hdr lo que estaba leyendo en la capa esa de color como cree entonces claro los colores se veían son siempre súper blancos aquí como veis lo está mapeando perfecto el azul es azul verde verde el rojo rojo y va súper bien me gusta pegar bien la tira para que sea más expansiva la luz está muy pegada a la tele pero como digo no no lo he puesto fijo sino que es de un cliente entonces normal fijaos lo bien que se ve y se apaga cada zona cada led es una zona y también se puede configurar para que en lugar de cada led sea una zona pues por cada cinco cada diez led sea una zona para que sea un poco más inmersivo como veis cuando están negros apaga hdr sin problema vamos con una demo en sdr de philips que además molan porque están hechas para la ambi light está fijaos qué pasada porque está hecha para su ambi light y como veis este es exactamente igual insisto eso de que parezca veis por ejemplo arriba a la izquierda que no la tira no está como recta sino que se ve como una curva hacia adentro hacia afuera porque tengo los leds mal pegados y entonces no hace el efecto igual en todos los leds pero queda súper chulo vale esto es sdr y como veis también los colores se ven perfectos no por mapear la hdr de la visión no significa que en sdr se llama al revés se ve igual de bien los tres formatos en perfectos lo que no he probado es hlg y hdr 10 plus que sé que no lo soporta 100% pero bueno es un avance que soporte de la visión ningún dispositivo de ambi light que no sea el de philips que yo sepan soporta dolby visión y con esta versión del neo light 4k versión 5 sí que soporta dolby visión y también los colores reaccionan perfectamente con su saturación correcta lo veremos lo veremos a continuación cuando termine esta demo si queréis flipar o hacer flipar alguien con el ambi light o con el neo light os recomiendo eso que bajéis demos de philips porque están hechas para eso tiene negro tiene mucho color como veis y siempre va siempre va a llamar la atención una demo normal como la que hemos visto antes vale vamos a dolby visión y vamos a poner un par de películas y series a ver qué tal funciona fijaos arriba a la derecha que aparecerá el logo de dolby visión veis dolby visión y aquí como veis los colores reaccionan perfectamente estamos viendo como el rojo rojo el negro se apaga por las zonas fijaos las transiciones suaves suaves y por cierto tampoco comentado que el neo light cuando no detecta imagen veis ahora que es negro cuando por ejemplo nosotros apagamos el opo la shield el apple tv lo que sea automáticamente se apaga solo no es como antes que había que apagarlo desde la aplicación ahora se apaga solo pero bueno insisto estamos en dolby visión vale todo visión con el espacio bt 2020 y como veis el dispositivo funciona perfecto cosa sorprendente porque ya os digo que antes no era así antes el dolby visión lo sacaba todo de color lila porque el dolby visión lo que utiliza cuando se hace un cuando reproducimos un archivo de doble capa lo que pasa es que tiene las dos capas una es la especie de mapa de calor que es un es la información de dolby visión donde se tiene que aumentar los nids o bajar los nids y lo que leía el neo light hasta ese momento era esa capa entonces haría siempre como lila rojo por todos lados como veis ahora mapea perfectamente lo que es la imagen y además lo traduce a los colores correctos no vamos a ir ahora a contenido de verdad vamos a intentar que no se eliminen el vídeo por copyright así que vamos a ver cómo lo puedo hacer sé que por ejemplo la que pongo siempre transformes en las revios y demás no tiene no suele tener problemas con el copyright vale aquí estamos que es la escena que siempre pongo como veis obvia o ignora las barras en este caso el formato es bastante más alto del normal el panorámico pero si fuera así se puede configurar podéis configurar hasta qué porcentaje de nivel de negro o sea de barra de negro va a ignorar el el neo light valesa es completamente configurable a vuestro gusto y como veis y como indico arriba veis esa especie de color azul y lila según van cambiando las fuentes las imágenes veis abajo todo y se ve perfecto el color no se ve lavado que es lo que insisto mucho en esta review pero es la gran ventaja de la versión nueva que el mapeo es perfecto se ve exactamente el mismo color que está viendo el material y luego pues por supuesto se puede tampoco lo dicho configurar con la aplicación de esa aplicación para android y ellos donde podéis poner un color estático un color que siga la música apagarlo bajar o encenderlo manualmente se puede poner colores fijos se pueden poner más o menos intensidad todos de la aplicación vale no vamos a ir ahora porque me la van a eliminar por copyright vamos a poner algo en dolby visión que se quede en el menú puesto porque así no me lo eliminan y algo en hdr también como esta pero en el menú y así puedo hablar sin problemas de copyright vale cuando vamos a poner una iso y se va a quedar en el menú que eso no tiene copyright una iso de hdr vale no es dolby visión y luego terminaremos el vídeo poniendo dolby visión en el menú también para que lo veáis ya empieza a detectar mi contenido le decimos que no vale ya estamos en el menú el menú no no recuerdo si la hdr o sdr hdr veis arriba de izquierda está en hdr como veis insisto lo que la colometría perfecta los rojos los blancos los tons intermedios todo lo mapea perfecto vale y bueno pues vamos a poner algo en dolby visión y quiero que podemos terminar la radio me hubiese gustado también poneros la envidia es el tv que tengo aquí conectarla y podemos también continúe de flix amazon prime es que es exactamente igual o sea que funciona todo sin problema pero va a ser el vídeo súper largo y todo lo de netflix y amazon prime tiene un montón de copyright así que no vais a poder ver casi nada me parece que es mejor así como veis es más rápido el propio light que el que el nat en cambiar y detectar la fuente como veis estamos en televisión y no hay ningún problema con los colores de hecho derecha izquierda es un azul marino y los leds lo reflejan así y arriba es un azul celeste y los leds también lo reflejan así hasta ese nivel de precisión lo detecta por cierto no lo he enseñado es que el nat no tiene para enseñar la información en la pantalla tiene que enfocar abajo pero el opo si lo tiene ahora lo enseño vamos a irnos la pader por ejemplo del capitán este está en verde los leds reflejan los rojos de arriba izquierda un poco el azul y son súper reactivos como veis cambian muy rápido en función de lo que está ocurriendo en la pantalla insisto estoy siendo un poco pesado ya pero si queréis que sea más suave más lenta las transiciones se puede graduar al gusto hasta que sea extremadamente lento y también que el número de zonas sean las que queráis se puede configurar cualquier aspecto del neolite y bueno yo creo que con esto nos ha quedado una radio bastante completa aunque no en las mejores condiciones me gusta pegarlo bien y que sea expansivo el neolite como lo es realmente pero eso suponía tirar cinco metros de leds y no tengo demasiado stock así que no tampoco una opción y ya para acabar vamos a ir con las conclusiones y sí que finalizamos por fin el vídeo que era muy esperado hacía muchos meses que lo que ya la gente así que vamos con las conclusiones y bueno chicos hasta aquí la radio del neolite 4k hdr versión 5 el dispositivo es el oem eso quiere decir que por desgracia no tenéis un cacharrito pequeñito donde comentarlo todos lo que tendréis dos o tres cacharros en este caso dos el neolite y en la pi vale y tenés comentar varios cables entre ellos y luego los leds a la raspberry y ya está y luego lógicamente la alimentación es lo único malo del dispositivo no tiene una caja finalizada pues es o en la caja como digo la tenemos para seguramente febrero marzo y poco más habéis visto que no hay ningún problema con sdr con hdr 10 y con dolby visión todos los colores se mapean correctamente con la intensidad correcta y el la saturación adecuada la el dispositivo pasa sin problema el croma 44 12 bits en hdr y en el espacio extendido de color bt 2020 y los leds son hiper configurables como he dicho se puede configurar tanto el número de zonas como si se apaga a nivel de píxel o no si se el led emite más o menos luz del que queramos por ejemplo por la noche nos a mejor nos gusta un poquito menos de intensidad en fin se puede confiar cualquier aspecto del mismo se auto apaga automáticamente cuando detecta que la fuente es apagado se enciende automáticamente siempre cuando esté la raspberry encendida y como digo un dispositivo que hacía medio año por lo menos que la gente me pedía que hiciera un vídeo un análisis porque hay mucha gente interesada pero no tenía todavía la seguridad sin ver el vídeo y bueno aquí lo tenéis y bueno pues para hacer un pequeño resumen aunque es un dispositivo que es yo mismo soy el que vendo puedo hacer también los pros y los contras pros como digo calidad de imagen intacta es la misma soporta hdr 10 y del visión sin problemas el croma todo exactamente igual es muy pequeño el dispositivo la raspberry es una cosa así y el cacharrito es una cosa así consume muy poquito consumen a los 40 vatios aproximadamente 50 cuando esté a full de trabajo siempre y cuando la imagen sea 100% blanca si hay por ejemplo como ahora que hay negros y tal consume bastante menos porque los led están apagados es muy configurable a nivel de usuario cualquier aspecto y todo a través de una interfaz web tiene aplicación para android y os se puede regular la intensidad o no en fin puedes hacer lo que queráis puntos negativos que no tiene la caja como explicaba antes y luego una cosa intermedia que es el nivel de conexión no es muy complicado de montar pero sí un poco lioso al no tener una caja como decía antes tenés que conectar la raspberry a los leds y luego un hdmi y luego otro cable no sé dónde que es muy fácil pero un pelín lioso vale para los principiantes pero nada en media hora podéis tener montado perfectamente colgáis los leds y como veis funciona perfecto me hubiese gustado no voy a poner en punto negativo porque no es un punto negativo es que no se puede hacer que funcionase con las apps internas de la tele pero desgraciadamente la tele no tiene una salida que nos saque información de lo que está reproduciendo así que no se puede hacer la única alternativa para ver netflix y amazon prime y demás servicios bajo demanda y aplicaciones con el neo light sería comprar un reproductor externo como por ejemplo en vida shield un apple tv un fire tv lo que sea se conecta por hdmi al neo light entonces sí que tendréis todos los efectos de luz y bueno pues poco más con eso vamos a finalizar la radio espero todos que paséis unos buenos reyes magos que se han traído muchas cosas nada más me despido todos vosotros chicos muchísimas gracias por vuestra atención por vuestro apoyo y por esos 30.000 suscriptores que estamos ya rozándonos así que espero veros en el próximo vídeo de agua pasión un saludo todos y muchísimas gracias de nuevo